Amigos, la favorita del día de hoy estamos en Barrelson, bien acompañado, ¿verdad? Mira, acá a este lado tengo a Berta, acá a este lado tengo a Sondra, contentísimos porque obviamente me han dado muy buena información de ustedes, pero bueno, primero que nada, ¿cómo estás Berta? Buenos días, explosivo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Contenta, contenta. Muy contenta, este, quería darle las gracias primero a todas las personas que nos han hablado, este, porque nos escuchan en la radio, miran los videos, hemos informado a muchas familias y gracias, muchas gracias por hablarnos y hoy ya tenemos a familias en contratos comprando, haciendo su sueño realidad. ¡Wow! ¡Qué todo da! Pues bueno, este es el lado del préstamo porque obviamente hay que decirlo, ella es la que le va a ayudar con el préstamo y nos vamos precisamente al otro lado de la moneda, acá está precisamente Sondra. ¿Cómo estás Sondra? Muy bien, explosivo. ¡Qué todo da! Oye, pues también a toda la gente, ¿no? Que también te ha estado llamando. Muchas gracias a todas las personas que nos hablaron y que nos hemos tenido la oportunidad de ayudarles. Este, felicidades. Gracias. Están en contrato. Ya están en contrato, imagínense ustedes. Parece el traje de la edición atorando, pero ustedes no se preocupen. Yo quiero decirle a toda la banda, igual que ella, pues muchas gracias por tomarles en cuenta, porque obviamente les van a ayudar a ese sueño, ¿no? Porque es un sueño obtener casa, es un sueño también dejar de rentar y también es un gran sueño dejar de vivir en la casa de los suegros, porque ya tienes tu propio... ¿Sí o no? Claro que sí. Se sienten bien a gusto, andas en calzones, y quieres ir en casa, y nada, que el sueño te ande viendo, ni nada. Y si te ve el sueño, ni modo, porque es tu casa, se aguanta, porque va a ser tu casa. No, no, y lo más chido, ¿no? Que llegas a lo que va a ser tu casa y dices, ¿qué color le voy a pintar? ¿Qué color? Porque ese pleito, primero, el estrés de primero entrar a tu casita ya, bien bonito, y después el estrés con la señora de que encontró la pintura, ¿verdad? Entonces, igual pónganse de acuerdo para que también les hablen a ellas, este, ahorita les vamos a dar el número telefónico, y si no, aquí arriba del video les vamos a poner el link, para que se vayan directamente a la página de ellas, para que las encuentren rápido, aquí con Berta es el préstamo. ¿Qué de cierto, Berta, es que podemos ayudar a nuestra gente hasta con el 0%? Sí, es muy cierto, porque he ayudado a varias personas, este, familias de que no necesitan dinero. Si no tienen dinero, no hay problema, háblenme, para ver si pueden calificar con ese programa. O sea, para que vean que sí es cierto. Y acá por este lado, Sondra, ¿qué también es cierto de que las casas ya nos están vendiendo y que las casas van a bajar de precio? ¿Qué hay de cierto? Las casas se están vendiendo. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Oye, miré una casa el otro día que se vendió casi en el mismo día. Yo también tenía un cliente que la íbamos a mirar el siguiente día y ya no estaba. Para que vean, eso es, para que, aquí le quitamos esas dudas, así que, ¿a dónde les pueden llamar? Al 209-345-9229. Perfecto. 209-345-9229. Perfecto. Algo debes decir, Sondra, perdón. No, hay casas, este, y como les digo, ahorita también hay casas, sí, hay casas que están un poquito más de tiempo en la marqueta, este, y es buena oportunidad. Ahí es buena oportunidad, ¿por qué? Porque tenemos, este, la ayuda de los vendedores. Tal vez a veces hay momentos de poder, este, pedirles un poquito más o pedir, ofrecer menos. O sea, negociamos ahí. O claro que sí. Ahí entra en acción. Todo es negociable. Todo es negociable. Todo, no más porque tengan el precio, quiere decir que tenemos que poner ese precio. Hay casas que podemos, o tal vez darles el precio, pero que ellos nos den 5,000, 7,000. Hay, incluso, apenas vendí una casa que nos dieron 10,000 dólares. Ya, 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 ya. Y que ya no sale de su bolsa, que ya todo está. Y ya eso no sale absolutamente nada. Eso les ayuda para que puedan, este, tal vez, comprar un mueble, o dos. O la pintura, o la pintura, ¿no? Es bastante dinero. O sea que, si usted también quiere igual de ayuda, si usted también quiere que lo orienten, si usted también quiere saber cómo puede obtener su préstamo, también si usted quiere saber cómo puede comprar su casa, en qué áreas puede encontrar su casa, saber si en donde usted vive a lo mejor es zona rural o no, porque también de eso depende que también sea el préstamo, más barato, más alto, o cero de gasto. Sí, 100%. Ahí está. O si buscan un condominio, tal vez un poquito más económico, empezar con algo, pero por lo menos es suyo. Es tuyo. No lo está vendiendo, no se lo está, no está regalando su dinero, es un duplex, un condominio, algo más económico, y tal vez en un año, dos años, ya puedan comprar algo que, más grande, la familia crece. Y ponga el suegro en el duplex, en uno. Ajá. En otro. En el otro lado. Te paga la renta barata. Claro. O también pueden comprar, mucha gente también está buscando terrenos, pueden comprar un terreno, pueden poner una trala, tal vez al rato fincar una casa, este, hay muchas opciones. Muchas opciones. Pues está, pues, ¿a qué número les marcamos? 209-345-9229. Ahí está. 209-345-9229. Perfecto, pues bueno, señoras y señores, yo los dejo. Ella es Berta, ella es Sondra, y les quieren ayudar. Así que recuerden, aquí arriba va a estar el link para que lleguen a su página, ya tiene el número telefónico. Hasta la próxima, somos amigos de la favorita, orgullosamente mexicana. Gracias. 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 Gracias.